¡Wow! Buenas, buenas, buenas chicos, chicos. Hoy estoy histórica, histórica de la vida y les voy a hablar de una persona, personaje de principios de 1900, vamos a decirlos así, el primer hombre trans en la historia. Y les voy a hablar de Michael Dillon. ¿Está registrado así como el primer hombre trans de la historia de la humanidad? Vos pones así como te digo, Michael Dillon, y te sale todo, 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 todo lo que les voy a contar hoy. Nació en Inglaterra, nació en Enona, nació en Enona como el nombre bajo, el nombre de Laura Maud Dillon, en 1915, fue criada por dos tías solteronas pesadas, pesadas de la vida, y pronto se dio cuenta que su cuerpo no coincidía con lo que ella percibía internamente. Estaban las tías re locas, les prohibían invitar amigos, jugar con amigos, no, no, porque no, 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 porque se van a reír de vos, las tías eran buena onda, no vengan a la casa porque se van a reír, que son medio marimacho, nena, así le decían las pibas. Dillon en un momento dijo, hasta Michael dijo, masculinizó su apariencia, no me importa nada, y cuando le crecieron las tetas ahí fue... Oh, una desgracia. Una desgracia, por ahí se empezó a aprisionarla, toda, se fajó de pecho, toda, 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 hasta que una compañera que de clase le comentó que esa práctica, otra mala onda en la vida, te va a dar cáncer, le dijo. Pero qué malo. Otra vez se resignó a las tetas, se cortó el pelo, pobre, 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 se cortó el pelo y se vestía ya directamente con ropa de varón. Con 15 años ya la empezaron a bulinear porque no, si no, no tuvo paz con la tía, no tuvo paz con la compañera que le dijo que se saque la faja. No, la siguieron bulineando, dijera lo que dijera, la familia, no le importaba nada, ella había nacido, se sentía hombre y nada, y así, esta es mi decisión. Laura ya le quedaba chica la campiña donde vivía, entonces dijo, y aparte ya la venían, le decían chistes por la calle, eh, marimacho, eh, todo lo que... Dale, marimacho. Nada, ella siempre firme a sus comisiones, ella andaba de chaqueta y pantalón y no le importaba nada, le dejaba todo a mudo, entonces se fue. Se fue todos en su contra, hasta el hermano la detestaba, todo, toda una vida de mierda, de mierda. Y el padre encima, como si esto fuera poco, la culpaba de la muerte de la madre porque se había muerto cuando la tuvo, cuando la parió. Del disgusto la mataba. No, cuando la parió, viste que se murió, de todo, de todo. Entonces ella era brillante, era buena, romántica, todo lo que... Y Laura se escapó hacia el paraíso, el paraíso para ella que era la Universidad de Oxford. Se fue a Oxford y fue un alivio total, un alivio total, 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 totalísimo. Y ahí era un alivio a toda la pacatería, a pacatería, a todo el bulineaje y todo eso. Nada, nada. Pero también no era tan woman friendly, o sea que no aceptaba mucho a la mujer que digamos. O sea que era todo muy machista, pero igualmente ella estuvo ahí, no tuvo miedo, vivió en Oxford, le fue difícil, pero tuvo muchos momentos felices considerando que era lesbiana ella. Siempre vestidita de varón. Siempre vestidita de varón, iba a los bares gays, pero dejó de ir, dejó de ir porque ella no quería ser considerada homosexual. Ella quería ser considerada... ¿Varón? Varón, yo soy varón. Quería ser un hombre cis y listo. Todo el mundo hasta el espejo le mostraba que se veía como mujer, pero la necesidad ante todo de ser ella, es decir, él o sea, un hombre. Ella se sentía hombre, hombre. Fue una de las pocas que tenía un nombre en el deporte, porque era deportista, pero buenísima, pero era atleta, y se caracterizaba mucho en remo. Ella remaba, 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 y fue un abrazo que te surtía un bife y te dejaba dando la cabeza vuelta. Y ahí las tetitas se confunden con pectoral. Con pectoral, y bueno, y nada, y en ese momento también compitió en la federación deportiva. No, 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 una capa total. Se destacaba mucho en el deporte. Todo, 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 nada. Así, ni se conocía en esa época lo que era transexual y lo que era diforia de género. Olvídate. No, otra época. Olvídate. Comienzo en el siglo pasado. Claro. Laura estudiaba medicina y sabía mucho de la química del cuerpo. Entonces comenzó a hormonarse en 1939. Ricky Achava. Que se hormonizó con testosterona, que se dio a lo loca. Fue a consultar a un señor, que le daba hormonas a granela. Hasta que en un momento no le dio la tecla, ella le afanó un montón de hormonas, de frasquitos, y se empezó a dar loca, 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 loca. Y la metagorfosis que ella quería, la logró. Bigota hasta los ojos. Hasta barba, no, hasta una barba que... Si hoy hay algún chico que quiera empezar ese proceso, que vaya a un endocrinólogo, ¿no? A un endocrinólogo. Creo que te dan la medicación gratis y te asesoran, me parece. Sí, sí. Estaba muy consciente de que era un hombre. Ella quería nada, soy un tipo, soy un tipo. Nada a su alrededor, nada comparable. Estaba bien educada, vestida. Ya se vestía con traje de pana, fumaba en pipar, todo, todo, todo. Y se empezó ahí a llamar Michael Dillon. No se iba a quedar así de tranqui. Miguelito, Miguelito. No se iba a quedar así de tranqui con que me visto de tipo y listo. Ella quería un miembro, quería tener pene como loca. Y se contactó con un médico de la época que se llamó Harold Gills, que era un médico, un cirujano plástico muy talentoso, que en la época de la guerra recompuso a muchos soldados que habían sido lastimados por bombas, por tiros y por todo. Claro, mutilados, ¿no? Mutilados y él reconstruyó mucha gente. Así que prometió ayudarlo y así lo hizo. Primero hizo una mastectomía, le sacó los pechos. No era ningún Gil. No, 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 no era Gil, es Gil. Guau, está muy Carlitos este. Y le hizo un empene en estado de semierección. Guau. Que para la época. Uf, tremendo. Pensando que tendría relaciones sexuales, le dijo, por favor, Michael, salí más. Empezate a juntar con chicas y todo eso. Era tan feliz que eso le fue a contar a su hermano. El hermano, cuando lo vio, esto es un papelón acá en Inglaterra. Andate de acá. Y le exigió renunciar a la herencia y andate de acá. Y hasta que conoció a una mujer trans que se llamaba Roberta Cowell. Dilo que yo que Cowell era el primer hombre dispuesto a someterse a una cirugía para ser mujer. Él ya era médico. Y nada, y era su ansiada compañera. Porque me acompaña en mi trayecto de convertirme en todo. Ella la quería convertir a ella. Y ella solamente lo iba a comprender a él. O sea que no iba a haber ningún hombre cis, ni una mujer cis, tanto que se comprendieran entre ellos dos. Se enamoró, la adornó con una vida porque se fue, renunció a la herencia, pero le dieron un toco de plata. Le dio una vida divina. Ella era brutal. Sería su primera relación sexual con una mujer trans. No fue así. La operó él mismo. Le hizo lo que tenía que hacer. Le estirpó algunas partes de su cuerpo. Terminó todo. Ella lo olvidó. Se fue. Se sacó lo que tenía ganas de sacarse. Le hizo la novia. Y se fue directamente a un diario a vender la historia. Ay, mi amor, voy a vender la historia mía. Qué vida difícil. Es la verdad tremenda. No ganaba para susto, pobre Michael. Pero bueno, en un momento curioso del cagazo de toda la publicidad que le podían llegar a dar a él. Él escapó como loco. Recorrió el mundo. Regresó a Inglaterra. Un chimentero lo encontró y explotó la noticia a él en todos los diarios. Como era muy fan de la filosofía oriental, se fue a la India y decidió, Michael Dillon, ser un monje budista. Y regaló lo que tenía de su herencia a la caridad. Estudió meditación en la India, pero la India fue traicionado otra vez por su maestro budista. Y le adelantó como miembro del tercer sexo. No hacía falta. No hacía falta. No hacía falta. Fue a buscar paz y la budista lo terminó traicionando o algo por el tiro, pero directamente lo sacaron. Fue bautizado con el nombre de Jivaka. ¿Cómo? Jivaka. En el medio de la India. Dillon escribió sus memorias que nunca fueron publicadas. Finalmente logró un lugar, por suerte, en un monasterio perdido, pero lejos, lejos en el Tíbet, como transexual. Directamente ahí se quedó. Sus posibilidades eran pocas de hacerlo, pero ahí lo logró. Aceptó la humillación de ser tratado como los aprendices de 12 años que los deben tener cagando, como lo tenían a Kung Fu cuando empezó la serie. Y no hacían agarrar jarrones hirviendo y todas esas cosas así y tirarse tremendo. Y vivió en el Himalaya tres meses felices. Un loquito, me parece. Los primeros años de su vida entre bosques, minerales y la vida natural y hasta ovejas. Entonces China invadió el Tíbet, donde va la guerra y todo eso, y era imposible que se quede. Regresó a la India, sufrió el acoso policial, la sospecha, el odio. Nunca tuvo un momento de paz. Y en un momento despojado, famélico, aferrado a la llama interior, que lo había salvado de la vida que no quería, murió rodeado de misterio. Tras escribir varios textos sobre budismo, murió en Punghap a los 47 años, en 1962. Su valentía se convirtió en un hito en la historia. Y escribió muchas cosas más sobre endocrinología y ética y todo eso, pero fueron las primeras personas que lucharon contra una sociedad cis para ser quienes quisieron ser. Seguir lo que tenían ganas adentro suyo. ¿Les gustó? Me encantó la historia de Michael. Es triste, pero bueno, se jugó para que hoy estemos todos los putos mujeres trans, hombres trans y todos, divinos gozando de derechos que tanto hicieron a principios de 1900 en este caso, para que hoy estemos disfrutándolo todos. ¿Y esto con qué lo vas a coronar? Porque Michael era muy... yo te asocio todo y te lo linqueo. Michael como competía con Remo, yo dije, bueno, capaz que es medio... Subí una foto al Instagram que estaba vestido con gorra de marinero. Entonces yo empecé al toque en Isabel Pantoja, que podía llegar a cantar linkeando todo esto con Marinero de Luz. Para todo esto, Marinero de Luz.